muy buenas chicos qué tal bienvenidos a calo duty vanguard bienvenidos a todos chavales el primer vídeo de lo que mucho espero hacer de calo duty vanguard y en este caso como habéis visto en el título chavales estamos ya en prestigio 1 vale el cual os voy a enseñar la estadística mía las cuales he hecho bajas las derrotas las victorias mi ratio cuántas que le he hecho mi racha de victoria de derrota mi racha de bajas vale os voy a enseñar todo para que veáis cómo he llegado cuánto tiempo he tardado en llegar a prestigio que armas he utilizado y obviamente tampoco va a ser un vídeo demasiado demasiado largo pero me gustaría saber qué opinión tenéis sobre mí es estadística vale como ya sabéis estamos en el multijugado de calo duty vanguard nos dirigimos a la parte de barracones aquí tenemos progreso vale tenemos militar llevamos nivel 55 completado y estamos en el prestigio 1 obviamente todo esto bueno hay que seguir seguir subiendo niveles aquí tenemos el clan que el cual no hay nadie solamente estoy yo si no me equivoco vale y aquí bueno pues nos van dando cositas vale que bueno no está nada mal me gustaría meterme en un clancillo por si alguien conoce y tal pues me uno y le doy caña vale la verdad así que bueno lo metemos en el apartado de historial aquí tenemos el historial vale el arma favorita es la mdm 1928 ya sabéis la thompson con 703 bajas tiempo empleado total 12 horas 45 minutos vale 12 horas no llegamos ni al día y estamos en prestigio la verdad que dentro que cabe está bastante bien obviamente hay muchísimas personas que están en prestigio 323 más o menos no visto ninguno más pero bueno y luego pues siento una partida jugada de las cuales 51 victoria y 44 derrotas un ratio de 1 con 16 victoria derrotas está bastante bien sinceramente de la mitad pues conseguidos son son victorias vale luego estadísticas mata o muere vale chavales un ratio de 1.11 bajas muertes que dentro de que caben está bastante bajo sinceramente porque bueno ya sabéis que yo en el caso éste sinceramente suelo matar matar bastante y tengo un ratio mejor en otro calo duty pero bueno en este caso la verdad como este calo duty están y a piñón y a full tan pon 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 pues me matan también muchas veces me matan a lo mejor 20 veces 30 veces a menos mato 60 70 80 sabe cosas así pero bueno no está mal 514 puntos por dominio y racha mayor racha de baja mayor racha obtenía de 16 no está mal la verdad me faltaba otros 14 más y me sacaba el cohete v2 luego mejor me da el salvador 296 medallas de salvador la verdad una auténtica locura y luego aquí tenemos nuestras queridas medallitas para aquí tenemos el inexorable tenemos aquí un colateral tenemos aquí triple baja baja furioso me echo 25 mega baja me echo 8 palomitas 2 con explosivo y tal vale así que bueno tampoco gran cosa la verdad me esperaba un poquito mejor de historial de de medallas y tal pero bueno no está nada nada mal ya sabéis chavales mi arma favorita la m 1928 haré un vídeo no me termine este vídeo os voy a enseñar un vídeo el cual lo mostraré la mejor clase para este arma que la verdad es que revienta bastante sinceramente así que nada chicos nada más por mi parte pero como siempre que os haya gustado obviamente me compraré el pase de batalla me tengo que gastar dos eurillos para comprarme las monedas que me quedan y ya me compraré el pase de batalla completo aunque no sé si este pase de batalla me lo puedo comprar porque como por aquí con black ops cold war no sé yo si me lo puedo comprar no no la verdad pero bueno ya veré si lo pillo o me espero llevar al siguiente y listo para esto así que nada chavales por mi parte pero como siempre ya sabéis todos los días estaré o casi todos los días estaré en directo twitch jugando a vanguard en multijugador subiendo de niveles subiendo de armas hablando un poquito del juego tal y cual y dentro de poco haré el vídeo de si merece la pena call of duty vanguard actualmente si bueno que me ha parecido mis opiniones sinceramente y nada dicho lo dicho chavales seguirme de twitch barra tv o punto tv no me acuerdo de búho ahí estamos chaval la primera enlace está mi canal de youtube si bien besitos chao